Prácticamente seis, creciendo, 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 esa barriguita. Es un hombre, el nombre será y ya es Mateo Augusto. Mateo Augusto. Mateo porque papá siempre quiso ese nombre para bebé, y Augusto pues por el nombre de papá. El nombre Mateo significa regalo de Dios, así que es una bendición, es un regalo, así que cómo no ponerle un nombre tan hermoso, un nombre bíblico, ¿no? Y creo que le va, perfecto va. El príncipe que viene por ahí, ha sido muy lindo, tengo que decirte que ha sido muy lindo la recepción de la gente, la gente no te deja hacer nada, tú eres la reina, te ayudan para todo, no te dejan, o sea, tú eres la reina en todo momento. Y yo dejé de ser reina hace un tiempito, tú sabes, yo estoy trabajando con reina, pero como que me siento otra vez en ese ambiente de la realeza. O sea, a nivel físico, y las mujeres que obviamente son mamás saben que uno se siente un poquito más pesado, de hecho ha aumentado ya como unas 15 libras, que está normal para el tiempo del niño, pero pues no, deja de ser un poquito pesado, me canso más, me duele la espalda, oh my God, que mucho duele la espalda me ha dado, terrible. Pero other than that, he tenido un buen embarazo, nada de mareos, nada de náusea, prácticamente eso, que se me hace un poquito dormir por lo de la espalda, pero el resto, pues gracias a Dios ha sido todo en Golden Divino. Mateo, eso fue friando y comiendo, mi amor, gracias a Dios. Ya era tiempo también, o sea, nosotros tenemos ambos, vamos para 34 años, y siempre habíamos hablado que ese primer bebé debía de llegar antes de los 35, pues por cuestión de ese primer embarazo que fuese sano, que no tuviese problemas. Ya el segundo puede ser after 35, pero el primero, pues por cuestión de salud, debe de ser antes de los 35, y gracias a Dios ha sido, y hasta el momento está todo en la vida, gracias a Dios. Siempre que le pido que por favor no dé mi masajito, siempre está, me ayuda mucho en la casa, y no me puedo quejar, está súper contento, ya pintó el cuarto del nene, él quiere que sea de superhéroe, ya pintó una ciudad, le va a poner a los, a que sea Spider-Man, que sea Batman, y yo le digo, pero cógelo suave porque es un bebé, con el osito, no, no, yo quiero que sea de superhéroe, y yo pues, es el nene, si el próximo es una nena, sabes que me toca a mí todo, de princesa, así que nos vamos a complacer a papi con su varón, y después mami, y si es otro varón, pues mami se encarga del segundo, pero vamos a darle el beneficio a papi. A él le encanta mucho todo lo que tiene que ver los cómics, y las películas de acción, y pues él quiere que el nene, ¿verdad?, sigue esa misma línea y que sea su, su, cómplice, así que, qué chévere, ¿verdad?, porque no, al contrario, eso hay que celebrarlo. No hemos hecho Baby Shower todavía, o sea, apenas tenemos los seis meses, queremos hacerlo ya quizá el mes que viene, esa fiestecita con la familia, que cada cual pues nos dé ese cariño, jugar y pasarla muy bien, pero estamos paso a paso, paso a paso. Consejos de mi hermana, de mi mamá, de mi suegra y de mi cuñada, me recomiendan que por lo menos esa primera semana me vaya para casa de mi mamá, tanto mi esposo como yo nos vayamos para allá, las manos ayudas siempre son celestiales, sobre todo en las noches, y pues ya tenemos planificado, con el favor de Dios, que el nene vela todo salga bien, y no nos rellen en el momento que salgamos del hospital, ¿no? Y no es como una semanita para casa de mi mamá, que allí está mamá, papá, por supuesto, bebé, están los dos abuelos, están los tíos, está todo el mundo, que todo el mundo está esperando a Mateo, así que qué bueno que nos van a ayudar esas, por lo menos, primeras semanas, porque el resto de la vida nos toca a nosotros. Tengo planes de lactar, me estoy orientando un poco, ¿verdad?, para poderlo llevar a cabo, trabajo, no puedo estar 100% en ese sentido, así que voy a ver si combino con leche regular y leche materna, o si puedo, pues, hacer un pequeño banco todo el tiempo, para, si no estoy yo, pues, dejarle la lechecita lista al bebé. Vamos a ver cómo se trabaja, esto es tan diferente con todo el mundo, que estoy open a hacerlo, porque más que todo es salud para el bebé, y a la hora de la vela, tú lo que quieres es un bebé saludable, que podamos estar bien. Gracias.